Tenemos a Guillermo Knol, profesor de ciencias económicas, periodista, escritor de varios libros, y uno que nos llamó la atención, la música y el fútbol, ¿no? Y lo tenemos en línea para que, bueno, que nos comente un poquito cómo nació esta idea de relacionar al jugador de fútbol con la música, si bien uno que ya tiene una edad recordaba en los tiempos de La Máquina al Charro Moreno, a Pedernera, a Aníbal Troilo, había una conexión, pero nunca el jugador de fútbol cantante o el jugador de fútbol tocando algún instrumento y haciéndolo de manera, en algunos casos, profesional. Guillermo, te vuelvo a saludar. ¿Cómo estás? Buenas noches. Roberto Alonso te saluda. Buenas noches, Roberto. ¿Qué tal? Disculpá por la voz, pero estoy saliendo del COVID y que me... Se dedicó a otra cosa, ¿no? A la música. El caso de Burgos, bien como lo contabas vos, el caso de Fernando Bellucci, que si bien salió de News, pasó por River, un gran amante de la música y de la armónica. Él le gustaba tocar tango por su abuelo y con la armónica lo acompañaba. Y después hay otros casos, como el de Chacho Cabrera, Claudio Martín Cabrera, que también jugó en River, y si mal no recuerdo fue el primer club donde debutó profesionalmente, y que a raíz de tantas lesiones que tuvo, a él siempre le gustó, le encantó la música, se dedicó a tocar el saxo, que lo ayudaba en esos momentos tan tristes de las lesiones, de la recuperación. Y así podemos repasar alguno más, estoy tratando de recordar alguno más que haya pasado por la música y por River. Y hay un caso desconocido para el hincha de River, pero que jugó en River después de haber jugado en Huracán de Corrientes, que fue Pancho Sá. Si bien jugó en pocos partidos en River, bueno, Pancho Sá cantando, y de hecho los que peinaban muchas canas lo vimos en Sábados Circulares con Pipo Mancera, ¿no? Sí, sí. Alguna vez cantando con su guitarra. Y así, pasando, ¿no? El caso de Rodolfo Gaira, que si bien nunca jugó en River, pero sí fue un técnico triunfalista en River, ¿no? Nadie puede desconocer esos títulos de Copa Libertadores e Intercontinental, que ha logrado como técnico, que de pibe tocaba el bandoneón, acompañaba a su madre y a su padre, que cantaban tango, ¿no? Algunos de los casos de jugadores o de técnicos, en este caso, que pasaron por River y que se abocaron en algún momento a la música, ¿no? A la música. ¿Cómo se unen las dos pasiones, no? La música es una pasión y el fútbol es otra pasión. ¿Hay algún género musical que sobresale más que otro? Si hablamos de la década del 20, 30, obviamente en esa época sería el jazz, el tango, viniendo más para acá, y después se fueron las diferentes menorías, boleros y toda la gama, hasta llegar ahora al mensaje urbano, al reggaetón, a todo este tipo de música. ¿Cómo confluye el fútbol y ese tipo de música y la música? Para mí tiene mucho que ver. Y, como decía Galeano, ¿no? Hacer un gol sin público es similar a bailar sin música, ¿no? Y eso es muy interesante porque de alguna manera recalca la relación que hay entre la música y el fútbol. En el libro también le pedí, digamos, a algunas personas, la de Galeano, o más bien que la copié porque no lo tenemos hace unos cuantos años más, a varios periodistas que me puedan decir algunas palabras sobre la relación entre la música y el fútbol. Y, de hecho, muchos se abocaron a ese trabajo y salieron varias lindas, digamos, definiciones, comparando justamente la música con el fútbol, ¿no? Si mal no leí o escuché, Alexis Sánchez, que jugó en River, chileno, también tuvo o tiene algo en común con la música. Sí, señor, sí, señor, bien lo has dicho. Alexis Sánchez está en el libro. Y también me olvidé del paraguayo, autor de ese gol increíble frente a Racing, ¿no? No me viene ahora el apellido. Tenía el apodo de un boxeador centroamericano. Ya me va a venir el apellido. Creo que lo manejaba su madre. Ah, Pipino Cuevas. Pipino Cuevas, ahí está. Pipino Cuevas, que también tocaba la guitarra y cantaba, ¿no? Y vos decías justamente de Sánchez, de Alexis Sánchez, que de alguna manera también se abocó, que tiene un hobby muy particular que ejerce hace varios años y que lo tomaba como un relax que le permitía desconectarse del fútbol, ¿no? De alguna manera poder salir de esa presión tratando de cantar, por ejemplo, un tema del cantante colombiano Jill Baldwin y tratar de hacer otra cosa, ¿no? A través de la música poder distenderse un poco y tratar de buscar otra pasión que seguramente tiene dentro. Hubo aquellos que ya, como vos bien dijiste, peinamos canas y algunos ya no tenemos ni canas. Hubo un cantante que a mí me gustaba mucho, cantaba con la orquesta de Héctor Varela, junto con el Sica, que fue argentino Ledesma, el negro Ledesma. Ah, claro, sí señor, fue jugador de fútbol profesional. Claro que estamos hablando de la edad de 40, ¿no? Fin de los 40, donde el dinero que se ganaba, por ejemplo, el Atlético Tucumán no le alcanzaba para poder seguir jugando al fútbol y por eso eligió la música. Le salió una prueba en Buenos Aires, en Radio Nacional, si mal no recuerdo, en esos tiempos. Y bueno, su pasión por el fútbol la dejó de lado este habilidoso Raúl Corazón Argentino Ledesma y se dedicó al canto popular, ¿no? Al tango. Miramos loco, se me viene de la memoria el loco Hoxeman, como uno de esos jugadores paradigmáticos que ya uno sabía que él entraba y era el loco Hoxeman, ya no era, ya había perdido hasta el nombre. ¿Qué, qué, el loco Enrique? El loco Enrique, sí señor. El loco Gatti, que también pasó por River. El loco Gatti. El chaplín, chaplín o loco Lustó, también, porque también decía el loco Lustó. Claro, era más conocido por chaplín que por el loco. Claro, también, también le decían. Y aparte, ¿cómo llegaste a esos, a sacar todos esos locos? Habrá mucho más, pero ¿en qué te basaste para escribir ese libro también? Y eso también es una búsqueda, ¿no? Tanto en este libro son investigaciones, en ese caso son 110 casos, 110 personajes que jugaron el fútbol argentino, hay extranjeros también, que son apodados locos por distintas situaciones que han vivido en su vida, ¿no? Por ejemplo, a Codet, lo apodan loco alguno, pero Codet es chacho, ¿no? Sí. Pero como dijiste vos, el loco Enrique, el loco Hoxeman, que también pasó brevemente por River, que fue uno de los pocos jugadores argentinos que jugó en Sudáfrica, ¿no? Eso también muy poca gente lo sabe o lo recuerda. Marcaron una huella que generaron un paso por el fútbol argentino y dejaron su marca, ¿no? Sí. No me acuerdo si a Bernardo, aquel puntero derecho que tenía independiente, también le decían el loco. Sí, señor. Eléctrico, eléctrico y loco. Sí, señor. Sí, señor. Este... Cada vez que lo agarraba a Marzolín y le daba para que tenga, ¿no? Y era uno de los pocos que lo podía superar, ¿no? A Silvio. Sí. Es interesante, vos siendo profesor de ciencias económicas, y yo creo que hoy como está la economía de nuestro país, que te hayas abocado al fútbol, ¿no? A no meterte en eso que es tu profesión o que estudiaste, que es la ciencia, las ciencias económicas. ¿Por qué ese cambio tan radical, aunque supuestamente vos podás estar dando clases de economía, ¿no? Sí, sí. De hecho, sigo, por más que estés jubilado, sigo dando clases de economía y sigo dando clases de periodismo. Pero, bueno, después de trabajar 22 años en empresas, en áreas económicas que tenían que ver con costos, presupuestos, un día, si se puede decir rápidamente, mandé todo al diablo y cambié de actividad, estudié periodismo, hice las materias pedagógicas para ser docente, con mi título universitario me servía, y decidí cambiar el estilo de vida y tratar de virar, ¿no? De buscar otra cosa. Bueno, volviendo un poco a la música, habíamos hablado de Pelé, de Maradona, Pelé llegó a tocar o a acompañar a Marco Antonio Llovin, si mal no recuerdo. Sí, con varios, con varios tocó. Hay varios discos grabados por Pelé con cantantes y con mujeres y hombres, ¿no? Y también La Noche del 10, ¿no? Cuando vino acá con Diego Maradona y cantaron juntos, ¿no? Claro, Maradona se lo recuerda con Pimpinela o con El Potro Rodrigo. Claro, con Pimpinela grabó un disco. Sí, señor. Y después hubo otros que se animaron a más, que eran extranjeros, por eso quizá lo podemos nombrar, que hicieron un disco solo y desaparecieron, ¿no? Sí, en el caso, Johan Cruyff y Bettenbauer es lastimoso, ¿no? De debut y despedida, su bono le daba para más, ¿no? Más o menos lo que me pasa a mí. Pero bueno, esas cuestiones de facilidad vocal. Para dejarte en libertad, ya que estás haciendo un verdadero sacrificio para poder completar la nota, ¿qué es lo que más te gusta de ese libro? O cuál es la anécdota, es la que más te llama la atención, la que más te llegó, si es una o dos, para escribir el libro La Música y el Fútbol. En La Música y el Fútbol me gusta la comparación, ¿no? Entre el fútbol y la música. Encontré personajes como Enzo Chifo, por ejemplo, que cantaba muy bien y que además jugaba muy bien. Y el caso, por ejemplo, de otros como el mejor jugador chileno de la historia, Leia Figueroa, un defensor que jugó en Brasil, que también grabó discos en portugués y en español, al igual que Atilio Ancheta, un jugador uruguayo nacional, ¿no? De la década del 60 al 70. Esos jugadores agarridos que, curiosamente, después cantaban melódicos, ¿no? Bueno, para ir cerrando, entre algunos de los libros están historias mundialistas, el manual de curiosidades de mundiales. Dame dos o tres curiosidades de los mundiales que hayas escrito en esos libros. Hay una muy curiosa y tiene que ver con el jugador de River, que salió de la cantera de River. Y yo lo conté en un último libro que fue al Ministerio de Educación el año pasado. Y cuento que el primer gol de la selección argentina en un mundial fue justamente a Francia. Y lo hizo Monti. Fue un 2-0 final en el Mundial del 30, en Uruguay. Y el último gol de Argentina, para que Argentina grite campeón, ¿quién lo hizo? Montiel. Es muy curiosa la relación, ¿no? Porque son las primeras cinco letras iguales. Pero bueno, y justamente con el mismo rival, ¿no? Monti y Montiel pasaron a la historia del primer y el último partido de Argentina en los mundiales. ¿Alguna otra que se te venga a la memoria? Y bueno, por ejemplo, la de Mario Alberto Kempes, que curiosamente no pasó por ningún grande antes de ir a Europa, ¿no? Sí, jugó en River y le dio el título ahí en la cancha de ferro con Alfredo y Stefano, que fue el único en la historia en salir campeón con los dos como técnico. Que durante el Mundial del 78, en la primera parte, no andaba como hubiésemos querido de entrada, ¿no? Y todos lo argumentaban o le decían que se saque esa barba candado que tenía. Kempes se sacó la barba candado en la segunda etapa del Mundial, allá en Rosario, cuando arrancaron con Polonia y después con Brasil y con Perú y nada que... No hay nada para agregar de la final contra Holanda, fue realmente descociante su actuación, ¿no? Y muchos lo atribuyen a esa cabala que se sacó la barba candado. Y ahora se acerca la Copa América, la Copa América que se va a jugar en Estados Unidos. Y vos tenés también un libro que se llama Cien Años de la Copa América. También, uno o doce anécdotas y ya te dejo en libertad, Guillermo. La Copa América es increíble el caso del primer partido de Argentina, donde no juntaban once. Estamos hablando de 1916. Hay que recordar que la Copa América, en realidad, empezó en 1910, pero ese torneo no fue homologado. Y en 1916, con la creación de la Conmebol, a pocos días de comenzar el torneo aquí en Buenos Aires, hay un caso increíble donde faltaba un jugador porque trabajaba y no podía hacerse presente, ¿no? Un jugador argentino. Y un dirigente argentino mira la tribuna y reconoce a un jugador de huracán, Saltenio él, José Durán Laguna. Bueno, entra y juega el partido y hace el gol argentino en el empate frente a Brasil. Durán Laguna fue uno de los primeros técnicos argentinos en dirigir, o el primero, en dirigir a Paraguay. De hecho, lo hizo, si mal no recuerdo, el Mundial del 30. Esas cosas realmente llaman mucho la atención. Para finalizar, ¿estás trabajando en algún otro libro? ¿Y dónde podemos conseguir todos estos libros que hemos mencionado, no? Conseguirlo puedo conseguir a través de mis redes sociales, KNOLL Guillermo Instagram o Guillermo KNOLL Facebook. Y sigo trabajando, sí, tengo montones de proyectos, pero la situación económica, hoy los libros o los chicos cada vez leen menos, lamentablemente. Así escriben también. Y eso redunda en que el vocabulario de un chico hoy en día no pasa a las 300 palabras, ¿no? Cuando nosotros, en nuestra época, manejábamos más o menos 1.500. Pero bueno, tenemos que ser optimistas y pensar que en el futuro esto va a volver a cambiar. Y que, no sé cuándo, no sé si lo vamos a ver. Pero siempre, siempre tratamos, siempre tratamos desde la docencia de insistir con la lectura y que el celular le saca, a ver, por ejemplo, dando radio. Yo les digo a los chicos que tienen un arma, ¿no? Pero un arma en el buen sentido de la palabra, para poder grabarse, para poder comentar un partido y después escucharse. Y muy pocos utilizan eso, sí las redes sociales. Y pierden tiempo en otras cosas que, lamentablemente, a veces uno, que grande también lo hace, ¿no? Tardemos tiempo. Pero nosotros no teníamos esa oportunidad y apenas no podíamos comprar un grabador, si lo podíamos comprar, para poder grabar una entrevista, ¿no? Hoy tienen todas las facilidades, todo lo tecnológico a su alcance. Y la abundancia a veces produce faltantes, ¿no? Sí, lo sabemos, que ejercimos el periodismo allá hace muchos años, donde teníamos que hacer una cola para un teléfono público para salir al aire después de algún partido. Claro, claro. Te agradezco, Guillermo, tu atención. Desearte una pronta mejoría. Y, bueno, te convocaremos en otro momento. Hoy mi compañero Daniel Galazzo, también con alguna nana, no pudo estar al aire. Él es profesor, dice, así que hubiera estado lindo que también hubiera podido estar en esta charla. Pero te comprometo para otro momento, para seguir hablando de todo esto que nos apasiona, tanto como es el fútbol y como es la literatura. Desde ya, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y una pronta mejoría. Gracias, gracias a ustedes y espero que haya salido más o menos bien. Ha salido perfecto. Espero que la hayas pasado vos bien. Bárbaro. Muchas gracias.